Hola, hola chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. En esta ocasión me encuentro en la tienda de Walgreens. Vamos a estar viendo las ofertas que empiezan para la próxima semana. La próxima semana empieza mayo 31 y termina junio 6, ¿ok? Vamos a ver qué especiales tenemos para esta semana, ya que aquí tengo ya el ad. Vamos a estar revisando lo que nos va a convenir mejor, ¿ok? Así es que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo que si les gustan este tipo de videos, me regales un like. Y también que compartas mis videos, por favor. Si sabes o conoces a alguien que va a necesitar de algunas de estas ofertas, por favor, comparte mi video. Y pues bueno, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te sigas perdiendo de estas magníficas ofertas, ¿ok? Así es que bueno, comenzamos con el video. Los productos que vamos a estar teniendo por aquí en descuento van a ser estos productos de Hoplens. Ya que nos está diciendo aquí en el ad que van a estar por el precio de $1.99. No se ve que tengamos cupones disponibles en los libros que salen este fin de semana, pero nos está diciendo que nos van a dar un cupón digital. Así es que bueno, vamos a tener en cuenta mucho esos cupones, a ver qué tipo de cupones nos mandan. Así es que bueno, estos nos van a quedar por el precio de $1.99. Y bueno, por ser digitales, nada más vamos a poder hacer la transacción una sola vez, ya que estos cupones, después de que los usamos una vez, se remueven de la aplicación. Y pues bueno, ni modo. Hay que conseguir más aplicaciones. Productos de desodorantes, ya sean los Old Space o también estos otros productos de Zifet para mujer. Estos van a estar la próxima semana por el precio de $2.10. Aquí está, el precio de $2.10 nos está diciendo que vamos a tener un cupón manufacturado de $1 cuando compramos $2. Así es que bueno, le descontamos el dólar. Pero también para esta oferta nos está diciendo que si compramos $2 nos van a regresar una Registered Award o una Catalina de $4 cuando compramos $2. Recuérdense que por aquí dice la palabra Buy. Eso quiere decir que podemos pagar con puntos esta transacción y nos van a estar regresando la Catalina. Ok, así es que bueno, esos 2 por 10, por aquí tengo la matemática, van a ser 2 por 10 menos 1, nos quedan por $9. Nos van a regresar $4 en Catalina. Así es que bueno, la compra nos queda por $5 los dos desodorantes a $2.50 cada uno de ellos. A mí se me hace una magnífica promoción para estos productos ya que pues bueno, tienden a ser un poquito cariño. Definitivamente vamos a querer aprovechar, van a ser los productos de Scott. Estos productos de Scott, ya sean las servilletas o el papel de baño, como vemos por aquí en mi tienda, ya tenemos un poquito más. Estos productos, su precio regular es de $5. Aquí nos está diciendo que pues bueno, van a costar $5. Vamos a tener un cupón de librito. Ese que dice ahí, Coupon Online or In Store, quiere decir que son estos cupones que estamos aquí. Este cupón es de $1.25, recuerden que estos cupones no se cortan, ¿ok? Estos cupones los podemos utilizar con este mismo librito y podemos utilizarlos las veces que nosotros quiéramos, ¿ok? La cajera solamente tiene que escanear una sola vez y les va a calificar para todos los productos que lleven. Vamos a decir que ustedes quieren llevar cuatro productos de esos. La cajera les va a escanear solamente una sola vez el cupón y se les va a descontar los cuatro productos de una sola, ¿ok? Y pueden hacer diferentes transacciones. No importa, el cupón siempre se va a descontar sin ningún problema, ¿ok? Ahora nos va a quedar mucho mejor porque aquí nos está diciendo que vamos a tener un cupón de $1. Así es que bueno, ese cuponcito lo vamos a poder utilizar. No sabemos, usualmente nos manda $1 de descuento para los papel de baño y $1 de descuento para las servilletas. Así es que bueno, hay que estar revisando esos cupones el domingo por la mañana para ver si nos mandan cupón para cada uno de los productos. Eso quiere decir que nos van a quedar a un excelente precio por el precio de $2.75 cada uno de ellos. También tenemos los productos de Ajax y los productos de Palmolive. Los productos de Palmolive van a ser las botellitas más pequeñitas, ¿ok? Ahorita se las muestro. Van a quedar por el precio de $0.99. Esos productos son estos que están aquí, ¿ok? Estos nos van a quedar por el precio de $0.99. Si ustedes están en busca de jabón, pues bueno, se me hace un excelente precio. Estos también van a quedar por el mismo precio por $0.99. Son las botellitas pequeñitas de $10. Usan estos productos de Arizona. Estos productos de Arizona también van a quedar por el mismo precio la próxima semana por el precio de $1.99. Se quedan por el mismo precio. Se quedan por el precio de $6.19. Y también nos está diciendo la promoción que si compramos dos nos van a regalar una. Así es que no se me hace buen precio para eso. Aquí tenemos algunas otras cosas. Por aquí tenemos el café que va a estar al precio de $2.5. Algunos cereales de estos de Cinnamon Toast, Lucky Charm, van a estar por el precio de $1.99. No nos anuncian que vaya a haber cupón ni nada disponible. Bueno, por aquí tenemos estas otras ofertas. De este lado tenemos también más ofertas. Snacks más que nada para los pequeños. De este lado también tenemos más bebidas. Por aquí tenemos comida para los gatitos, comida para los perritos, dulces. Por aquí estos mentos nos van a estar quedando completamente gratis. Completamente gratis. Déjenme decirles cómo va a ser los mentos que van a estar en especial por el precio de $1.29. Son estos que están aquí. Y aquí nos está diciendo que vamos a comprar uno por el precio de $1.29. Pero nos van a estar regresando una Registry Worth de $1.29. ¿Qué quiere decir eso? Que pues bueno, nosotros pagamos cash $1.29 y ellos nos regresan una Catalina de $1.29 dejando estos mentos completamente. Las Catalinas no tenemos límite, ¿ok? Ustedes pueden comprar las que ustedes necesiten. Solamente traten de hacer transacciones separadas, ¿ok? Las Catalinas se hacen transacciones separadas. Quiere decir que compras uno, te va a dar $1.29, compras otro, te va a dar $1.29 y así sucesivamente las veces que ustedes quieran. Ya que pues bueno, estas compras no tienen límite. Tenemos el papel Angel Soft que nos dice que nos va a quedar por el precio de $3.49. Aquí en esta tienda no tienen. Así es que bueno, si ustedes consiguen en su tienda nos está diciendo que están por el precio de $3.99. Pero vamos a tener un cupón digital de $0.50, así es que bueno, ese cupón lo vamos a poder utilizar dejando este paquete de papel de baño por el precio de $3.49. Las bolsitas de la marca Nice o las que son las bolsitas de la marca de Walgreens, ¿ok? Estas bolsitas nos van a quedar con la promoción de compras una y te van a estar regalando dos. Estas bolsitas usualmente están saliendo en especial, así es que bueno, esa es una oportunidad. Si ustedes no han podido agarrar bolsitas a buen precio, nos van a estar quedando por el precio de $0.93, ¿ok? Compramos una y nos van a estar regalando dos. Son diferentes sizes, así es que ustedes deciden cuáles quieren comprar, ¿ok? Son estas que dicen Complete Home o estas que están aquí que son de la marca Nice. Aquí tenemos los productos de Skin Care. Todos esos productos nos están diciendo que si compramos dos, el tercero nos va a quedar completamente gratis. Por lo regular, toda esta promoción va a durar todo el mes. Así es que bueno, esperemos que tengamos cupones próximamente para esos productos. Tan solo para AquaPour o Elcerin es más seguro que salgan esta semana. Así es que bueno, vamos a esperar por alguna de esas ofertas. Por aquí los productos de Gillette son esos que están ahí. Se van a quedar con el mismo precio por el precio de $9.99. Pero bueno, este fin de semana nos salió mucho mejor la oferta porque nos dieron cupón digital de $4. Para esta semana que viene solamente nos van a dar cupón digital o vamos a tener cupón de $2 en el P&G que sale este fin de semana. Nos van a estar regresando de la misma manera $3 en Catalina. Así es que bueno, nos van a estar quedando por el precio de $4.99. Por aquí tenemos también las navajas. También nos dice que vamos a tener cupón de $4. Más aparte nos van a estar regresando una Catalina de $5. Así es que bueno, nos van a quedar como por el precio de $9. Algo así. Vamos a estar revisando esos, ¿cómo se llama? Esos precios. Las Venus, también aquí por aquí las navajas. Los rastrillos por aquí son otro tipo de rastrillos. Estos son un poquito más, son un poquito más caros. Pero no sabría decirles cuáles serán. Ya que bueno, por aquí todos lucen igual. Así es que bueno, vamos a estar esperando por esas ofertas también. Y pues bueno, Venus y Big Solite y los Chic. Pues solamente compra uno y el próximo te va a quedar a mitad de precio. No se me hace buena oferta. A un buen precio van a ser estos productos de L'Oreal. Ya que nos están diciendo que van a estar por el precio de $2.8. Más aparte vamos a tener el cupón de la tienda. Ese cupón va a lucir así como este. De hecho este es el librito que va a salir el próximo mes. Así es que echenle ojo porque va a ser un librito completamente nuevo. Recuerden que Walgreens nos da estos cupones cada mes. Y pues podemos tener un librito de estos pues para todo el tiempo. Ok, así es que echenle ojo por estos libritos que van a ser completamente nuevos. Van a estar a 2x8. Vamos a descontar el cupón de $2. El cupón dice que es de $2 cuando compramos dos. Así es que es un descuento de $1 para cada uno. Más aparte vamos a tener cupón manufacturado de $4 cuando compramos dos. Así es que el costo final de los productos de L'Oreal nos van a quedar por $1 cada uno de ellos. Un dólar cada uno de ellos, los productos de L'Oreal. Así es que bueno, vamos a probar mi fructis. Estos solamente nos van a estar quedando por el precio de $2 cada uno. Ya que bueno, van a estar a 2x7. Tenemos cupón manufacturado de $3 que sale este fin de semana en los periódicos. Vamos a terminar pagando $4. Así es que bueno, nos quedan por $2 cada uno de ellos. Ahora le vamos a poner mucha atención. Si ustedes quieren tratar esta oferta mucho antes, bueno no mucho antes, ¿verdad? Pero el mismo domingo vamos a poder aprovecharla, ¿ok? Vamos a ver si nos imprime esta Catalina. Ya que miren, aquí me acaban de poner nuevamente estos papelitos. Esto nos está diciendo que si nosotros compramos $15 en productos de Super Lustrous. Recuerden que los productos Super Lustrous son todos estos labiales que están por aquí. Todos estos labiales que están por aquí. Y se llaman Super Lustrous porque bueno, en la parte de abajo, bueno aquí, Super Lustrous, ¿ok? Aquí nos está diciendo que así se llama la marca. Estos productos nos está diciendo nuevamente que si nosotros compramos $15 en esos productos, nos van a estar regresando una Catalina de $5, ¿ok? Más aparte, la oferta de aquí nos está diciendo esta semana que si nosotros compramos dos productos de Revlon, nos van a estar dando otra Catalina de $5, ¿ok? Entonces, si esta oferta sale como está planeada, este, entonces estos nos van a quedar a un excelente precio. De lo contrario, recuerden que nosotros no sabemos cuándo nos va a imprimir la Catalina y cuándo no. Así es que bueno, esperemos que si esta oferta nos sale perfectamente para el fin de semana, vamos a poder comprar dos de los labiales. Los más, ah, los más baratitos serían estos. Entonces, así es que sumaríamos $8.49 más $8.49. Son un poquito más arriba de $16, pero nos estarían regresando una Catalina de $5 por este especial y una Catalina por el especial de la semana que va a ser compra dos y nos van a estar regresando Catalina. Serían $10 en Catalina. Así es que bueno, vamos a estar echándole ojo a esta promoción que son Revlon Cosméticos y Eye Beauty Tools. Así es que ahorita les voy a mostrar cuáles pienso yo que también nos van a estar dando Catalina por si ustedes ven por ahí en qué tienda hay más para que puedan agarrar productos. Los productos que pienso yo que nos van a estar dando Catalina van a ser, por ejemplo, estos que están aquí por el precio de $4.99. Compramos dos y nos van a dar Catalina de $5 dólares. Estos que están por el precio de $5.79, compramos dos. Nos van a dar Catalina de $5 dólares. Y probablemente esos que están hasta allá arriba por el precio de $3.79. Usualmente esos son los productos que a veces compramos y nos dan la Catalina. No estoy segura, solamente sé que van a estar en oferta, pero no sabemos todavía. Así es que bueno, yo voy a estar checando el domingo. Voy a estar tratando diferentes ofertas para ver cuáles son las que nos va a imprimir esa Catalina de $5 dólares. Recuerden que se viene el evento de la belleza para la próxima semana. No esta semana, la que viene. Se viene el evento de belleza. Así es que vamos a estar necesitando Catalinas para hacer esas ofertas. Así es que vamos a echarle mucho ojo a estas ofertas. Vamos a ver estos productos de Crest. Estos productos de Crest también nos van a quedar a buen precio la próxima semana. Así es que si a ustedes les hace falta cepillos, enjuague bucal o pasta de dientes, pues bueno, vamos a ver a cómo nos quedan. Dice que van a estar por el precio de $3.99. Vamos a hacer aquí la matemática. $3.99 por 3. Nos da un total de $11 dólares y $97 centavos. Nos está diciendo que vamos a tener un cupón digital de $5 dólares cuando compramos tres. Así es que le descontamos menos cinco. Terminamos pagando $6 dólares y $97 centavos. Pero también dice ahí que si compramos tres, nos van a dar una Catalina o una Reyes Reward de $3 dólares. Así es que bueno, le vamos a descontar $3 dólares de la Catalina. Los tres productos nos quedan por $3 dólares y $97 centavos. Si lo dividimos entre los tres, nos quedan por $1 dólar y $32 centavos cada uno de ellos. No se me hace mal precio, pero yo creo que hemos agarrado bastante pasta dental este mes, pero demasiado. Así es que bueno, vamos a ver qué tal sale esa oferta. Por aquí también tenemos los productos de Dove. Los productos de Dove para hombre o para mujer nos está diciendo que van a estar por el precio de $5.99, ¿ok? También nos está diciendo que si compramos dos, nos van a estar regresando un dólar en puntos. Así es que bueno, $5.99 más $5.99 son $11 dólares y $98 centavos. Es lo que vamos a estar pagando. Nos van a regresar un dólar. Nos quedan por $10.98. Si lo dividimos entre los dos, pues nos quedan por $5.49. No se me hace tampoco un excelente precio, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Por aquí tenemos los productos de Febris. Creo que sale cupón manufacturado para esos productos. Así es que puede que los cupones manufacturados nos convenga comprarlos un poquito más, ¿ok? Voy a estar checando los cupones porque no tengo las fotos ahorita conmigo. Pero si encuentro la foto antes de subir el video, pues yo se los dejo para decirles a cómo nos saldrían esos productos. Por aquí pues se ve que es todo. Y vámonos a la última parte. La última parte de por aquí. En la parte de arriba de por aquí nos está diciendo que nos van a estar regresando $6 dólares en puntos cuando compramos tres productos participantes. Para eso se están los productos de Thai, ¿ok? Los productos de Thai están por el precio de $11.99. Nos va a salir cupón de $3 dólares. Eso nos va a ayudar bastante porque nos sale cupón de $3 dólares. Lo malo que el cupón es solamente el límite de uno. Si a ustedes, pues, les permiten utilizar más cupones, les convendría la oferta. De lo contrario, podríamos estar combinando los productos de Tampax con los productos de Bounty y los productos de Thai. Ok, vamos a estar haciendo ofertas con esos tres productos. Entonces, más aparte, ahorita aquí en mi librito yo vi algún cupón para los Tampax. Déjenme decirles, echando ojito a este cupón porque este cupón dice que incluye las Tampax o las Always, ¿ok? Entonces, no sé, por aquí también tienen por aquí que dicen que los Tampax o los Always. Así es que esta oferta se va a poder combinar con esta que está aquí, ¿ok? Así es que le vamos a estar echando ojito a esa compra. Ojalá y se puedan combinar los dos cupones para que nos salga una mejor oferta. Lo que sí nos va a quedar a muy buen precio van a ser también estos rollos de papel Scott. Si ustedes ya tienen en sus tiendas, pues, bueno, estos nos van a quedar por el precio de $6.99. Recuerden que nos van a estar dando un cupón digital de $1 que nos va a servir magnífico para esta compra. Por aquí ya solamente tenemos café, algunas otras bebidas y es todo lo que vamos a estar necesitando. Bueno, vamos a echarle mucho ojo a esta compra. Más que nada, si ustedes tienen cupones de 5 en 20, de gastas $20 y te van a dar $5.000 en puntos o cualquier otro cupón de esa categoría, pues, bueno, la vamos a poder guardar para el fin de semana si es que todavía no se les vence porque vamos a poder encontrar mejores ofertas, ¿ok? Va a estar muy buena esta oferta, así es que vamos a estar echando ojito. Así es que, mis chicas, es todo lo que yo traigo aquí en la tienda de Walgreens. Como les digo, no se ve que haya bastante, pero ustedes saben que Walgreens siempre nos trae sorpresas. Así es que, bueno, vamos a estar esperando, pues, para el fin de semana. Recuérdense, por favor, de el domingo tempranito revisar sus aplicaciones. Revisen qué tipos de cupones les mandaron. Recuérdense que a todas nos mandan cupones diferentes. Tal vez ustedes tengan mejores cupones que los míos y eso quiere decir que a ustedes les va a ir súper mejor, ¿ok? Así es que yo me despido. Que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. A la hora que ustedes estén viendo este videíto, regálame un like si es que te gustó el videíto. Por favor, suscríbete y comparte mis videos. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.